¿Alguna vez todo esto? Es una locura. Hay unanimidad, la gente no para de hablar por vos desde temprano. Cada vez que vamos a una provincia del interior, creo que el cariño que recibimos es importante y lo que genera Boca es aún más, así que nada, muy feliz. En este momento tan especial para vos, ¿es importante justamente ese recibimiento, ese apoyo constante? El apoyo de la gente creo que estuvo siempre. La verdad que hay que estar muy agradecido por el hincha de Boca y por la gente de cada provincia, incluyendo también la gente de Buenos Aires, así que nada, hay que estar muy feliz con eso. ¿Cómo vivís estas horas en lo personal, por todo lo que se ha generado y por todo lo que sabemos y fuimos recogiendo como información desde la reunión aquella del martes? No, con tranquilidad, con tranquilidad y con profesionalismo y con respeto a la institución que me da el lugar de trabajar, así que nada, muy feliz con eso. Venía Paulo Díaz, meten sobre el área, ¡ahhh! Acá está la figura de partido, acá está Rossi, no lo piensen más, qué pelota ha sacado Rossi, una actuación consagratoria, el arquero de Boca en Clásico. El pase de Paulo Díaz para el desmarque de Palavecino a la espalda de los defensores. El que estaba pensando en otra figura, me parece que ahora no tiene tantos motivos. Ataja donde Rossi, pero...